Tenemos encuesta porque te contábamos recién en el Día del Sommelier, todavía tengo el gusto, te digo, de lo que lo dijo Pablo. No, arrasó. En el Día del Sommelier, hoy tenemos la encuesta en relación a con qué personaje famoso te tomarías un vinito, señor Corcho Zapano, Walter Corcho Zapana de Coroico. Un abrazo grande porque, mirá, 68% de los votos... Ahí está, 68% ha elegido el jujeño y la jujeña. A Corcho de Coroico, un 15% el equipo de la mañana del 4, 13%... Flor de pajarones, ustedes dos en esa foto, ¿no? Claro, un 13% ha elegido al señor Lionel Messi y un 4% a Susana Jiménez. Yo creo que es mi voto nada más ese, ¿no? No, yo creo que sí. Yo me muero que esté... No, y el mío, yo lo voté... ¿A vos lo votaste a su? Bueno, nuestros votos nada más están acá. No, no, igualmente me muero que el equipo de la mañana del 4 esté antes que Messi, ¿qué querés que te diga? Me siento re orgullosa. Que algo estamos haciendo bien. Para mí no ayudó esta foto. Para mí el vino blanco, no, no, no sé. ¿No suma? A mí me gusta el vino blanco porque aparte son bien dulces, pero tenés que saber cuándo, cómo y con quién lo tomás. El tinto es más... ¿Cómo, cuándo, dónde? Claro, como cuando el tinto lo podés tomar a las 11 y media de la mañana, como recién. Tal cual. Por ejemplo. Pero bueno, pueden seguir votando ya para los números finales de hoy de la mañana el 4.